Es la puesta de largo del III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades en Madrid. El Congreso de los Diputados acogió la presentación de este evento, que contó con el apoyo de, entre otros, el diputado popular Teodoro García. El comité organizador explicó los detalles a los representantes políticos y también a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor. Yo la conocía ya mucho porque la Universidad Católica vino a varios actos de graduación desde el principio de la universidad, y ahora nos visitará cuando vaya a Murcia y ha sido un acto acogedor, ¿no?, que nuestro diputado Teodoro García haya organizado este evento, nos ha acompañado Juan Mari Vázquez, en fin, han venido personalidades del mundo de la política. La cita del próximo mes de noviembre no es para menos. Su carácter internacional convierte al III Congreso de Cofradías y Hermandades en un escaparate único para la ciudad de Murcia y, sobre todo, para la Semana Santa de nuestra región. Un acto que organiza la Universidad Católica con el Cabildo, pero que también está en colaboración con el Obispado de la Diócesis y van a ayudar y colaborar también el gobierno de la comunidad autónoma y también el ayuntamiento. Y bueno, se hace en colaboración con el dicasterio de laico, Familia y Vida, que preside el cardenal Farrell y va a ser un acontecimiento histórico. Yo no tengo la menor duda de que Murcia se convierte en la élite mundial de las Cofradías de Semana Santa, de Hermandades y Cofradías, en un acontecimiento histórico sin precedentes. Murcia va a ser, del 8 al 12 de noviembre, capital mundial de la Semana Santa a nivel internacional, donde vamos a hacer esa magnífica procesión el 11 de noviembre, donde se han implicado distintos pueblos de la región de Murcia, donde van a lucir sus cofradías en esa procesión por el centro de Murcia. Y además se hace con un reconocimiento especial. La UCAM se convierte en sede permanente para la organización de grandes congresos relacionados con las cofradías y hermandades a nivel mundial. Ahora nos lo ha pedido Málaga, entonces ya el Cabildo ha estado allí, yo no pude ir para organizarlo el próximo en Málaga. Entonces la UCAM se desplazará a Málaga con el Cabildo de Murcia para organizar este próximo, si Dios quiere, en Málaga. Allí nos han acogido de una manera maravillosa y bueno, de momento pensamos en el nuestro de ahora, que no falta mucho y que va a ser, pues eso, un acontecimiento muy importante. Un acontecimiento para el que la ciudad de Murcia ya tiene todo listo. Nosotros estamos desde hace ya muchos meses reuniéndonos con ellos, preparando también la ciudad para poder acoger este magno evento. Vamos a tener además una serie de acontecimientos dentro de lo que es el propio casco que van a hacer que luzca la ciudad de una manera espectacular. En su parte religiosa, este Congreso analizará las distintas formas de acercarse al misterio pascual que ha generado manifestaciones culturales y expresiones únicas en todas las partes del mundo. Creo que es un momento también evangelizador y un momento también de visibilización de lo que es la fe de la Iglesia a través de sus expresiones más profundas y también más sencillas, pero al mismo tiempo tal vez más auténticas. Distintas sedes como Caravaca o Cartagena y la participación de cofradías de hasta ocho municipios acercarán este Congreso a todos los puntos, tanto dentro como fuera de la región. Las citas, recuerden, entre el 8 y el 12 de noviembre.